Hola, saludos amigos. Lo primero que quiero que hagan es que se suscriban a este canal. Ahí debajo, Luigny Reacciona y que al mismo tiempo activen las notificaciones y también a mi canal principal, Luigny Corporan. Es fácil y sencillo. Vamos a reaccionar a esto esperado por mucha gente. Redimido Almighty Filipenses 1-6. Yo hice la video reacción a la canción original con el video lyrics. Ahora voy a reaccionar al video oficial que mucha gente me tenía en mente y había pedido que yo reaccionara. Y vamos a darle. Así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Comenten desde dónde vieron esta video reacción. Vamos allá. En serio, loco. Suban. Síganme en Instagram. Todo el que ve esta video reacción como la subí al canal nuevo. Necesito que la compartan, que cuando la suban a la historia etiqueten a Redimido, a Almighty también y a este servidor, Luigny Corporan, y yo voy a repostear a todo el que la suba. Vamos a darle a reaccionar. Play. Ok. Para encontrarse. Van caminando a hacer un encuentro. De un lado Redimido, del otro lado Almighty. Oh, man. Oh, man. Hay conversaciones divinas, especiales, únicas. Ese es el mismo intro de la canción, lógicamente. Recuerden que ellos están reaccionando a la canción que mucha gente ya conoce. Tiene siete minutos, lo que parece que el video tiene alguna modificación más anterior porque la canción, más adelante, porque la canción tiene aproximadamente seis minutos. Pero vamos a ver. Conversaciones que se vuelven canción, como en esta ocasión. Alejandro. Antes de continuar, suscríbanse al canal. Vayan al canal oficial que les voy a dejar el link, el que me ve por primera vez. Suscríbanse en los dos canales. Uno es solo para noticias y este es para video reacciones solamente. Tengo dos canales divididos de esta forma. Dale. Juro, ahí está el Mairi con un nuevo cambio. Incluso se ve como más lavadito. Hay como un brillito, ¿verdad? Se ve, el tipo está bien metido con Dios. Yo lo noto como que más limpiecito. El video es trabajado por la gente, mi hermanito Daniel Veras, durísimo. Danny Films, que ha puesto mucho al talento de producción de los videos. Tiene videos con muy buenos trabajos. Así que para él, un saludo especial desde RD, mi cariño y mi aprecio. Y para Luis Gómez, que también es parte de su equipo de trabajo. Así que, Danny All Star, mi cariño y mi aprecio para ti. Álvaro, qué duro. Esta toma me gustó ahí. Vamos a ver este doling. Miren el doling mientras él está. Me imagino que es viendo su futuro, su pasado. Qué duro se vio esa toma ahí. Ok, él está relatando lo que pasaba en los colegios, los amigos. Mirenlo, ahí él está viéndose él mismo. Miren cómo está su cara, sus... Miren el efecto. Ya che, qué duro. Se pasaron ahí con esta toma. Él mismo viendo lo que él esperaba. Si su vida no tomaba otros rumbos, si su vida no cambiaba. Uf. Estaba en un desierto que en el agua quitaba la sed. Nadie pensaba que podía cambiar, ni yo mismo. No cambia la velocidad cuando llevas un ritmo. Ya che, qué duro. Están esos punchlines. Claro, yo escuché la canción original, pero ahora con el video, el tipo, al Mighty metiéndole un... Chele, tiene flow. Los tatuajes le quedan durísimos. Bárbaro. Ok, él está... Recuerden que en la conversación, en la canción original, él está teniendo una conversación con Willy. Si están ahí observando, él está cantando. Hay algunas tomas de la mesa porque el video inicial es que él y Willy se encuentran. Se te van a cerrar las puertas del infierno pa' que las del cielo abran. La emoción hizo el mensaje correr por la recta. Aunque acepto que no fue de la... Ahí vuelve y presentan el televisor. Eso está dur... Esta idea de que él mismo viera lo que podía pasarle o lo que él estaba viviendo en el pasado, porque miren, es un televisor viejo ilustrando años anteriores. Eso está durísimo. Se pasaron ahí. Ok, esto no es un show mediático. Recuerden que la reacción yo le dije que la gente ha cuestionado mucho el acercamiento a Dios de Almighty. Y que el Instagram que borra, que sube, él dice esto no estoy pendiente a lo informático. Esto no es un show mediático. O sea, esto es realidad lo que yo estoy viviendo con Dios. Querido hermano, simplemente te has convertido en una carta leída en este mundo donde tendremos aflicciones. Ok, este redimido lo dice papá, tranquilo. Simplemente la gente está viendo y está leyendo tu vida. Una carta leída, pública, para todos. Pero confía en el Señor porque la vencido al mundo. Ayache, duro, me gusta. Esto me impacta y la misma actitud que le mete redimido cuando está hablando. Vamos a los cambios. Escenario diferente. Aquí esta escena me gusta mucho. Yo soy amante de los videos musicales urbanos recreados en este mismo ambiente. Callejones, calles, graffiti. Aquí está en un callejón. Hay muchos que no aceptarán a este nuevo Alejandro. Prefieren al viejo El Maire, el personaje malandro. Duro, me gusta. Me gusta la actitud de proyectar ante la cámara de redimido. Le gusta el mismo Alejandro. Un personaje malandro, duro. Buscan un títer y ha adaptado el sistema. No quieren que tú seas solución, sino problema. El recurso con Willy fue mejor utilizado porque él está hablando y mientras él está sentado, él le enfoca como, ¿por qué tú sabes? Mírenlo aquí en el gesto que hace. Mírenlo ahí. En el viejo El Maire, el personaje malandro. Buscan un títer y ha adaptado el sistema. No quieren que tú seas solución, sino problema. Otros dirán que lo tuyo no es verdad. Ahí viene el redimido. ¡Qué dura le quedan esas rayas! Bárbaro, bien de flow. ¡Uf! Durísimo. Quemado. ¡Feo! ¿Qué quise decir quemado? No ha quemado a nadie, pero quise decir quemado. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿En serio? ¡Loco! Recuerden escucharme en Mix 104.5, 11 de la mañana a 4 de la tarde, lunes a sábado, rdmusica.com para todo el mundo. Gracias a Dios estamos número uno ahora mismo en rating en República Dominicana. Gracias a todo el que nos ha apoyado. Que es un efecto de la bipolaridad, que despertarás en una oscura realidad y que volverás a cantar de perversidad. Eso es lo que la gente lo ha atacado, que despertará de ese sueño, esa bipolaridad y que volverá a cantar la música de antes. Que claro, yo dije en la video reacción del video lyrics que el mismo redimido más adelante se lo dice, que Dios no quiere enterrar tu talento. Limpiar un poquitito, pero que siga cantando para aquel lado, limpiando un poco, porque donde va a llegar al maire un artista cristiano como Redimido u otros, se le hace más difícil llegar en la realidad. Prefieren darte por loco que darte la razón, pero tranquilo que Dios ve el corazón, y de su reino no serás un visitante sino un residente, aunque no te borres la cruz de la frente. ¡Quemado feo, residente! ¡Uf! ¡Bálvaro lo quemó! Muchas veces la gente te dice, mejor tú eres un loco, no te dan la razón sabiendo que tú la tienes y prefieren tildarte de loco. Y dice aquí Redimido, más adelante, en el cielo no serás un visitante sino un residente, aunque no te borres la cruz de la frente. Recuerden que residente, y eso me lo aclaró mucha gente, que en la primera no lo entendí, residente le dijo que lo iba a apoyar e iba a abrir una iglesia si él se borraba la cruz de la frente. Y por eso Redimido lo caquea feo. El agente es la gente, lo tienes que entender y tristemente hay gente pendiente a verte caer. Y tristemente hay gente pendiente a verte caer. Me gustan estos punchline que mete o la forma como Redimido le da el saoco o la interpretación. Para señalarte y juzgarte luego, y con tu caída satisfacer su ego, mira pa' arriba. Yache, con tu caída satisfacer tu su ego, o sea decir, yo te lo dije, Luis, ni que tú no lo ibas a... O sea, la gente que me dijo que yo no iba a llegar a nada, Luis, ni eso de mis horas, tú ahora vas a seguir, ¿qué locutor? Demostrado Dios y usted, el público que me apoya, lo logramos. Mira pa' arriba, que allí viene tu socorro. Jehová es tu castiguino, el castillo del morro. Ama, perdona, predica, aguanta. Si siete veces caes, ocho, Dios te le va... Duro. Me gusta. Pero yo me disfruto de la... Yo vivo esta vaina, me disfruto de las reacciones. Yo puedo hacerle una reacción hoy, mañana la hago. Y ustedes la van a ver diferente porque yo vivo esto. La canción durísima, no hay más nada que agregar, ¿verdad? Yo solo quiero caminar en la luz, seguir hacia la cruz, sin perder la calma, debes poner... Álvaro, me gustó este plano. O sea, están los dos. Mientras uno canta, le va dando la vuelta. El camarógrafo, me gustaría que lo hagan en plano secuencia sin detenerse. Todas estas... Este verso de acá completó. Vamos a ver si lo hacen así. Tu mirada es Jesús, quien pagó con su sangre por la paz de tu alma. Están apostando a que yo me quito, y que mi carrera no voy a acabarla. Duro, me gustó en plano secuencia. Plano secuencia es que den la vuelta en toda la conversación, sin hacer un corte. Hasta aquí lo lograron. Ve, Almighty comenzó. Redimido sigue ahora. Almighty siguió. Ahora sigue él nuevamente. El amparero, tú nunca te sueltes. Que le empezó la buena obra en ti. Iba a terminarla. Porque para seguir el señor hay que dejar la música. No quiero convertirme en una pieza rústica. Ok, él le pregunta aquí sentado. Vean que tienen hasta las Biblias abiertas. Es una conversación que literalmente, señores, antes de yo grabar, hablaban por WhatsApp. Vean, Redimido dijo en la entrevista que le hice en Mix. Me pueden buscar en mi canal oficial. Luis Nicorporán. Redimido dijo que ellos hablaban. Y yo me los imagino aquí en esta mesa. Así mismo, oye Willy, fuera del video. ¿Y cómo yo puedo hacer tal cosa? No, no, mira, no haga eso. O hazlo así, sí, hazlo. ¿Qué le molesta a mi ropa si soy solo un joven? Que a veces quisiera ser sueldo así como Beethoven. Solo son leyes, sin Biblia y sin fundamento. Dios nunca va a querer enterrar tu talento. Uf. Dios nunca va a querer enterrar tu talento. Mucha gente que está en la música, se convierte de una vez en la televisión. ¿Quiere? No, que yo voy a ser cristiano. No. Síguenlo de ustedes. Claro. Debe tener su sello. No perder a su esencia. Pero usted tiene que trabajar igual que el que no lo ve. Pero ven acá. Ok, ahí comienza entonces Mayra a dar su respuesta de lo que él entiende. De lo que él ha comprendido con lo que ha leído. Habla de Pablo que para alcanzar los judíos tuvo que hacerse judío. Hablo así porque no estoy en pecado ni pata abajo. Tranquilo. Que a muchos... Incluso los gestos de Willy como... Chacho. Tranquilo. Va a seguir con eso. Tranquilo. Vamos a... Miren el gesto. Miren. Observen detenidamente el gesto de cómo Willy les responde. Hablo así porque no estoy en pecado ni pata abajo. Tranquilo. Que a muchos de los que han subestimado se les revelará el sepulcro blanqueado. Porque Dios usa lo vil y menospreciado. Despreciado. Uf. Yache. O sea, muchos de los que hoy te están acabando se les va a revelar lo que ellos han hecho y en un momento... Oigan, vamos a escuchar que completa la rima. Voy a darle un poco atrás y me disculpan que interrumpí ahí. Pelará el sepulcro blanqueado porque Dios usa lo vil y menospreciado para avergonzar a los que se creen demasiado. Yache. Que eso lo he escuchado siempre. De lo vil y despreciado Dios lo toma para avergonzar a los que se creen sabios. ¡Duro! Esto es Biblia metida en un... Esto es un trap ligado, rapeo, duro, duro. Bueno. Se meten a mi red y a comentar la negativa ¿Dónde está tu ayuda, el prójimo y tu iniciativa? ¿Qué puedo hacer pa' que mis colegas estén adictos? Yo conozco sus palabras y las señales, las admito. Ok, habla de los tigres que se meten al Instagram, los chismosos, los haters. ¡Luisni! ¿Qué tal vaina? No te dejan de seguir, prueben. ¡Luisni! Ok, ¿y qué hago con ellos? No aportan ni gasto... O sea, me están jodiendo, pero no hacen nada. Redimido les responde. El juicio en las redes, tienes que soportarlo. No hay nada que tú puedas hacer para evitarlo. Y a tus colegas, enfócate en predicarles. Que el espíritu es quien va a convencerles de confrontarles. Ya. O sea, lo que está pasando en las redes de Ale Banda. No le ponga atención porque, señor, hay gente que va a las redes solamente para dañarlo, para hacerle daño. Y son gente de falta de amor. Ok, él le dice, eso por un lado. Entonces, los Bad Bunny, los Wisin, los Yandel, los Daddy Yankee, los colegas que quizás no conocen de Dios, ¿cómo le voy a predicar? Le pregunta Almighty. Él le dice, tranquilo, el Espíritu Santo es que va a convencerlo. Ahora, dale tu ejemplo. Ok, señores, yo creo que a él le han tirado muchos ganchos preguntándole, mira, ¿y qué Dios dice de tal cosa? Todo el que ha sido cristiano en un momento sabe que los amigos se curan. Ay, varón. Y eso no es varón, por eso es pecado. Usted está, varón. Entonces, me imagino que lo han atacado por eso. Él le pregunta sobre el homosexual. ¿Qué pregunto? ¿Dios los ama? O sea, ¿Dios quiere saber de ellos? Claro que Dios ama y recibe a los homosexuales. Al igual que a los heterosexuales. Más aborrece el homosexualismo. Porque los ama es que no quiere dejarlos igual. Uf, yo lo dije en la videoreacción anterior, antes de Willy hablarlo. Dios ama la persona, no la condición y lo que está llevando. Que muchas, y le digo la verdad, la mayoría de los homosexuales lo saben. Que son temerosos. Y ellos saben que Dios los acepta como persona, pero no su condición. Yo tan claro en eso. Yo solo quiero caminar en la luz, seguir hacia la cruz, sin perder la calma. Debes poner tu mirada en Jesús, quien pagó con su sangre, por la paz de tu alma. Exacto, no te dejes desenfocar. Él dice, yo solo quiero seguirla, caminar bien, dice Almighty. Él le dice, tranquilo, solo tiene que agarrarte a Jesús y mantener la calma, sin desenfocarte, ¿eh? Porque si se lleva de eso, de los comentarios, de los ataques, bota la bola, ¿eh? Están apostando a que yo me quito, y que mi carrera no voy a acabarla, del alfarero, tú nunca te sueltes, que él empezó la buena obra en ti, y va a terminarla. Duro, vuelve y se lo repite, no te quites. Él comenzó la buena obra en ti, y la va a terminar. O sea, lo que él dijo que iba a hacer, tranquilo, que eso va, y va, segurito. ¿Qué tal si terminamos esta canción? Ajá. Orando por el género de la música urbana. ¡Oh! Señor, hoy quiero pedirte por el alma de John Zeta. ¡Bálvaro! ¡Uh! Están orando por el movimiento urbano. ¡No! ¡No! Abre los ojos de Darrell, que Bonnie entienda, ilumina Noriel. ¡Ya, che! Bien, wow, mire cómo me pongo, bien, me gustó ahí. Ilumina Jun, trae a Ozuna, nuestro equipo, junto con Anuel. Sí. Sálvale Rose. ¡Ya, che! Lo está mencionando a todos. Miren quién editó el video, Dalisa, la esposa de Redimido. Duro, bien. Hago un paréntesis. Lo bueno que es tener una pareja que te ayude, y en este caso en la música, Willy, su parte de su equipo de trabajo, que lo dijo en la entrevista, es su esposa. Y miren, me impacta leer que dice edición y color grading, o sea, Dalisa, la esposa de Redimido. Seguimos con los artistas que ellos están mencionando, llorando por ellos. Al Baliano, a Raúl, a Mike, ten misericordia de Brian, señor, ten misericordia de mi alma, y de todos los colegas que están en ese mundo oscuro. Ok, ahí mencionó a los de la nueva, está mencionando a raperos de la nueva, incluso los más cercanos a él y con los cuales ha tenido colaboraciones. Bendice a Tego, bendice a Yankee, los viejos, gracias por Héctor Delgado, gracias por Redimido, señor. Está orando, Almarie está orando por ellos, prácticamente una oración que están haciendo. Gracias por Yomar, por Cristian Ponce, por Julio Ramos, gracias por Candelita. Son evangelistas, eso que él está mencionando, que le da gracias, son gente que me imagino lo han ayudado en algún momento. Uf, eso me llegó. Gracias, señor, me llegó. así también te quiero dar gracias por la vida del maestro Vico Si. Uf, Redimido mencionará alguno, me imagino que tiene que mencionar algún dominicano, menciona Vico Si. Nuestra mayor inspiración en este género. es de D.I.E. Eddie V. Residente, Lápiz Consciente. Uf, menciona Lápiz Consciente. Señor, termina la obra que empezaste en Wisin, en Yandel. Señor, mira tempo. Ajá. Mozart la para, Un. Otro de los nuestros, Mozart la para, para los que minimizan la música, los tienen presente, porque Almayri y Redimido son artistas mundialmente conocidos. Don Omar. Sí. El alfa, Farru. Vaqueró Don Miguel. Vaqueró Don Miguel. Wow, me llegó señor. Para mí esto ha sido muy importante, porque independientemente de que se está orando por los muchachos, se está haciendo oración por ellos. El tóxico, señor, mira, el tóxico. Oh. Llama J Balvin a Maluma. Maluma. Señor, tú conoces sus corazones. Sí. Máxima. El Rochi, papá secreto. Menciona Rochi, papá secreto. Wow. Qué bien. Willy, me sorprendiste, papá. Mi respeto para ti. Willy siempre ve la reacción. Brother, te pasate, te pasaste. Señora Cosculluela, que puedan tener un encuentro contigo. Chelo Shaq. Chelo Shaq, otro de los nuestros. Me emociono con los de aquí, porque son los artistas nuestros del patio, los de internacionales también, pero me alegra que Redimido los tenga presente a ellos. Ultra Mega. Químico. Joel y Randy. Señor, revénate en la vida de todas las mujeres del género. Mira. Kazoo. Kazoo. Nati Natasha. Uh. Nati Natasha y mi queen. La insuperable. La insuperable. Mel y Mel, mírenlo ahí. Mel y Mel, señor. La materialista. Wow. Dios. A ustedes les impactó como a mí. Kiji, Karol G, Farina. Y gracias, señor, por lo que has hecho en la vida de Danae Suárez. Wow. Qué duro está esto. El mejor final. Orar por los colegas del género. Demasiado. Esto da a entender el compromiso que acaba de asumir redimido en la música. Señor, te presento a todos los artistas del mundo. Sí, Que puedan tener un encuentro contigo. Están orando ahí. Miren, orando. Levantan sus manos. Y que puedan utilizar el instrumento de la música como un canal de bendición. Amén. Amén. La video reacción que más me ha tocado y es por su final. Dios. Me siento bien. Ya acabamos. Voy a llorar. Acabamos. Suscríbanse al canal ahí debajo. Luis ni reacciona. Y todo el que se ha quedado, que quizás no lo mencionaron, lo recomendamos en las manos de Dios Todopoderoso. En serio. Loco. Ya sí, voy a terminar porque voy a llorar ya.